Antes de que te pongas pasta de dientes en los granitos o trates de curártelos con agua oxigenada, te invito a que veas este video. Podrías estar a punto de lastimar tu piel y dejarte marcas. En este video quiero hablarles sobre tratamientos para el acné que no funcionan. En el video de hoy quiero hablarles sobre ciertos tratamientos para el acné que son muy famosos, que vemos mucho en internet o que escuchamos como recomendación de más de un amigo y que no funcionan. ¿Por qué lo dice tan brusco? Siempre hago videos recomendándoles principios activos o productos para tratar correctamente su acné y lograr así los mejores resultados. Bueno, hoy quiero hacer algo distinto. Quiero mencionarles productos que no deberían usar porque son perjudiciales o porque simplemente no funcionan. Si les gusta mi contenido no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. No se olviden tampoco de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como arroba simón.scarano. Y ahora sí, pasemos a los tratamientos. Primer tratamiento que quiero mencionarles y que no funciona. Aplicar alcohol sobre los granitos. Está comprobado que el alcohol es un muy buen producto para desinfectar la piel intacta dada su gran capacidad para destruir virus y bacterias. Pero, por otro lado, se sabe que interfiere en el proceso natural de reparación de las heridas. El aplicar alcohol directo sobre una lesión produce un retraso en la curación y una alteración en el proceso normal de curación de las mismas dado que deshidrata el tejido y lesiona a las células encargadas de reparar la lesión y normalizar la piel. Es por eso que muchas veces después de aplicarnos alcohol sobre la piel esta se pone colorada, se reseca o incluso arde. Es por eso que si sufrimos de pápulas, pústulas, nódulos, quistes, producto de nuestro acné no vamos a querer utilizar ningún producto o principio activo que pueda alterar o retrasar el proceso de curación de la piel. Todo lo contrario. El aplicar alcohol sobre un granito podría llevar a que la piel se irrite, se descame o incluso se lastime. La inflamación generada podría producir que nuestra piel se manche y que se generen cicatrices poco estéticas. Es por eso que no se recomienda el uso de alcohol sobre las lesiones de acné. ¿Existe esa idea de que a los granitos hay que secarlos y que para eso es bueno el alcohol? Bueno, no. Para acelerar el proceso de curación y para que los granitos resuelvan, sin dejar marcas, existen los tratamientos médicos que podrá recetarte tu dermatólogo. Nada de ponerse alcohol en los granitos, por favor. Mira esto Lisa, podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Dato de color. Está descrito también que el tomar mucho alcohol podría repercutir sobre la curación normal de las heridas. Además, algunas bebidas alcohólicas son capaces de aumentar de manera marcada el índice glucémico en sangre, pudiendo desencadenar más brotes de acné. Por ende, el tomar alcohol para olvidarnos de nuestros granitos tampoco es buena idea. ¿Bebes para escapar de la realidad? Segundo tratamiento que no sirve. Aplicar agua oxigenada sobre los granitos. Así como ocurre con el alcohol aplicado de manera tópica, el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno ha sido utilizada para tratar heridas desde el sinfín de los tiempos. Si bien tiene la capacidad de matar bacterias, es capaz de lesionar a las células encargadas de reparar al tejido. Y también está descripto que podría alterar el proceso normal de angiogénesis. Proceso por el cual el nuevo tejido que está siendo reparado desarrolla más vasos sanguíneos encargados de llevar sangre y oxígeno a ese tejido que se está reparando. Esto último favorece el proceso de reparación. Es por esto que el agua oxigenada no es adecuada para tratar los granitos. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Tercer... Ter... Tercer tratamiento que no funciona. Aplicar pasta de dientes sobre los granitos. La verdad es que no sé de dónde salió este supuesto tratamiento para el acné. Lo peor de todo es que es súper famoso. Está súper difundido. Pero seguro que habrá surgido por el hecho de que las pastas dentales hacen mucho hincapié en su capacidad para matar bacterias que viven en la boca. Y por asociación, alguien habrá pensado que esta puede matar a las bacterias que produce el acné. Bueno, esto no es así. El uso de pasta de dientes sobre los granitos no tiene evidencia científica de que funcione. Y tampoco tiene lógica. Si bien las pastas de dientes tienen ingredientes que pueden ser beneficiosos para los dientes, como bicarbonato de sodio, carbonato de calcio, flúor, distintos surfactantes, alcohol, peroxido de hidrógeno, estos pueden resultar demasiado agresivos para la piel. En especial si sufrimos de piel seca o sensible. El mentol que está en algunas pastas de dientes puede dar una sensación de frescura y una falsa sensación de que el granito está mejorando. Bueno, al contrario. Algunas combinaciones de ingredientes que están en las pastas de dientes pueden resecar la piel por demás y lesionarla. Tendríamos entonces no solo un granito, sino que un cuadro irritativo sobreagregado. Pastas de dientes para lavar los dientes, no para tratar los granos. Siguiente tratamiento para el acné que no funciona. Las exfoliaciones físicas. No paro de ver en internet personas que recomiendan el uso de esponjas o exfoliantes físicos electrónicos para el tratamiento del acné. Sepan que las exfoliaciones físicas son contraproducentes en casos de acné inflamatorio. Si tenés una pústula o una pápula, lo último que deberías hacer es pasarle un exfoliante físico por arriba. Los exfoliantes físicos pueden lastimar estas lesiones, generando más inflamación y una cicatriz posterior. Imagínense una pústula con todo ese pus contenido, gordita, a punto de explotar, a la que le pasamos arriba una esponja o un exfoliante electrónico. Exacto, la lastimaríamos. Aumentando la inflamación de la piel y empeorando el cuadro. Este tipo de lesiones requieren ser desinflamadas. Lo contrario a exfoliarlas. Si quieren saber cómo hacer para que una pústula mejore, tengo un video sobre este tema que les puede ser útil. Pueden ir a verlo después. Quinto tratamiento que no funciona para el acné. Aplicar aloe vera directo de la planta. La planta de aloe vera tiene principios activos muy buenos y muy útiles, luego de ser procesados, para la salud de nuestra piel. Es así que los encontramos en infinidad de productos de skin care. Debemos saber que existen diferentes tipos de aloe y no todos son beneficiosos para la piel. El uso directo de la planta sobre la piel no está recomendado. Dado el riesgo que existe de sufrir efectos adversos, tales como cuadros irritativos severos. Algunas personas incluso se comen el aloe vera dado que, supuestamente, mejoraría también el aspecto de la piel. Esto no lo recomiendo tampoco. El comer aloe vera puede dar cuadros graves, severos, de diarrea, con alteraciones electrolíticas. Es así que, si tenés un gel descongestivo con extracto de aloe vera, está muy bien. No representa un riesgo. En este caso, la planta ha sido procesada y adecuada para su uso sobre la piel. Es distinto a cortar un pedazo de planta y aplicarla sobre la cara. Eso no se recomienda. Próximo tratamiento que no funciona. Tomar sol. Este es un mito que todos los que hemos sufrido de acné hemos escuchado. A todos nos han dicho la típica... Exponete un poco al sol y se te van a secar los granos. Qué fácil que sería. Es cierto que, en un primer momento, el efecto inmunosupresor local que producen los rayos del sol podrían producir una mejoría transitoria en cuadros de acné. Es por eso que, muchas veces, al irnos de vacaciones, sumado a que nos distendemos, disminuye el estrés, podemos ver una cierta mejoría transitoria de nuestro cuadro de acné. Esto, en caso de pasar, es transitorio. En un segundo momento, el sol empeora los cuadros de acné. Por producir más inflamación. Al mismo tiempo, los rayos del sol estimulan la síntesis de pigmento, haciendo que los granitos nos dejen marcas. Ni hablar de que los rayos del sol también destruyen el colágeno de la dermis, contribuyendo a la dilatación de los poros, producto de la pérdida del tejido de sostén de la piel. Por ende, si sufres de acné, te puedo asegurar que el sol no es la solución para tus problemas. En caso de sufrir de granitos, no te olvides de aplicarte protector solar. Para disminuir así el riesgo de padecer secuelas, producto de exponerte al sol sin la adecuada protección. Siguiente tratamiento que no funciona. El agua de mar. Otro mito relacionado con el verano y con la mejoría del acné. Muchas personas sostienen que el agua de mar mejora su acné. La verdad es que esto no es así. Existen estudios científicos donde queda comprobado que el agua salada es capaz de generar mayor inflamación en pieles lastimadas o inflamadas. Pieles que sufran de acné no se van a ver beneficiadas por el efecto del agua salada sobre las lesiones. Es más, existe el riesgo de generar más inflamación y empeorar el cuadro. Por ende, si bien unas buenas vacaciones a la playa pueden hacernos bien a la piel, vacaciones, menos estrés, menos granitos, esto no es por efecto del sol ni del mar sobre nuestras lesiones. Ahora, díganme ustedes, ¿qué tratamientos para el acné les recomendaron como súper efectivos y terminaron sin generar ningún efecto? Cuéntenmelo acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor, denle un like y compártanlo. Como les dije, cuéntenme acá abajo en los comentarios sus experiencias con tratamientos de este estilo. No se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. No se olviden tampoco de seguirme en Instagram, me pueden encontrar allá como arroba simon.scarano Y yo los veo en el próximo video.